Selección de base Extiende tu imperio, primera ronda Responde A la cabeza Segunda ronda Adivina, rápido 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 ¡Ataque al castillo! Segunda ronda 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ataque al castillo! Última torre... ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Ataque al castillo! ¡Date prisa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.